Me encontré muy cómodo, muy feliz, muy pleno mientras filmaba esta película y es padre como sentir que como que vuelves a nacer de alguna manera, porque esto si es una emoción y una adrenalina distinta, nueva y que no se compara con la actuación para nada, entonces pues contento de que me toque tan joven y que tenga tanto tiempo por venir. Me tocó leer un libro, en ese libro encontré un personaje que me empezó a dar vueltas en la cabeza, después de ese personaje fui a ver un Hamlet con mi papá en Londres y lo presentaban con un actor que tenía una cara de niño, me acuerdo que nos fuimos mi papá y yo a cenar y a emborrachar y platicando entre la borrachera le dije, pues sería increíble hacer un Hamlet de 10 años y hacerlo funcionar y de ahí empezó también un poquito la alucina este de un niño siendo adulto y la historia de un padre que no está y un niño, la relación de un niño con su madre y con la ausencia de su padre y pues de ahí nació esto y después me senté con Augusto Mendoza y empezamos a escribir y llegamos a verlo. Pues es que sí, sí había una sensación de que la película les pertenecía a todos y sí preparamos tan bien el rodaje y preparamos tan bien la historia que como que todos estábamos claros en por qué teníamos que estar ahí y qué era lo que tenía que pasar. Creo que no hubo, a pesar de que hubo mucha improvisación por el sistema de trabajo que vivo con los niños, no hubo sorpresas de esas que te hacen irte con un sabor amargo. Un poco la maquinita arrancó y empezó a funcionar y había una sensación de cariño y amistad porque con toda la gente que trabajé de alguna manera yo sí tengo una relación de mucho tiempo y bueno, pues había una total gratitud de que aceptaron trabajar conmigo, pero también había una cuestión como de respeto mutuo, de saber que estábamos compartiendo algo importante y que nos estaba quedando bien, como que había la sensación de que las cosas estaban saliendo.